hola muy buenas a todos aquí viergos el dios tremendamente guapo irresistible y vamos a continuar en delatos fast el último episodio nos cargamos a unos tíos que nos estaban emboscando una vez conseguido recuperar el coche hemos armado aquí la pistola la hemos puesto potente ahora tenemos una pistolica se supone que recarga más le coge más balas y vamos a continuar a ver qué nos encontramos no importa sigamos en marcha parece ser que aquí los tíos cogieron a gente le robaba y luego los mataban ahí está el puente esa es nuestra salida de aquí el y frena un poco espérame que no estoy aquí mismo que esto no es un juego el y que no hay nadie ahora la trincarán cállate es que también en los mejores momentos que bien no poder juego la ponen a silbaz cuando se ha oído algo tu colega dice un disparo no lo ve el y abajo el y escóndete el y escóndete el y ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería si pillaran a más de vista Andado con una mina de oro Qué suerte, joder A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos Aquí no hay nada Digamos A la mierda Yo ya no espero más Vamos a ver en qué andan esos gilipollas Siempre hacen la misma mierda Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar ¿Sí? ¿Qué harás? Ya verás Ya, ya veré Pues mira Hemos pasado de ello No se han enterado ni que hemos venido Es mejor Esa gente me pone de los negros Ese puente está muy lejos Llegaremos ahí ¿Qué pasa? Si esto es una ciudad donde está la gente Viviendo Tendrán que tener seguridad a esas cosas Aunque sean malos Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Me nota por la Cada vez que hay cobertura Dice aquí hay enemigos Sí, una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto a nadie con tanta energía Nos cargamos al resto en un par de minutos Pero para comer con ella nos quedamos Un por cintas horas A ver si no nos ganamos el pan de verdad Sí Nos vendrán ahora los de atrás Como vengan los de atrás Lo que no sé yo Es que si al matarlos Y dejar a estos de atrás vivos Si luego van a llegar Y van a dar la alarma O qué pasa Pues entonces está chunga la cosa Me voy a meter aquí Porque estos tienen pinta De que van a venir para acá Y hablar de esta chica Nos habría matado Ni un rato Ni un rato Ni un rato ¿Lo pillo acá? Mira como se dé la vuelta No, soy nadie Soy la brisa No, tengo nada me Mi aula Soy printer sell A solididad snake Esa reja, ¿no? Sí Uy, hay más gente ahí Esto de que la gente vaya mirando las paredes Es una milla Falso Porque a ti te mandan proteger algo Haces ruta Haces ruta Y no vas mirando las paredes Digo yo Mismo es que soy raro Tú no vayas a mirar a tu compañero Tu compañero está más muerto que... Bien, 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 bien Nos han enterado Continúa, Eli Vamos para arriba Hay abajo gente Pero arriba no hay Creo Sí, hay Detrás de ti Estrés 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 Raro Tengo que ir con la atención Van patrullando Pero tampoco sé Por qué patrullan Qué sentido tiene Porque si tú tienes una base Eh Y la tienes Reguarda Vámonos Si me ha intentado ir La tienes una base Y se supone que la tienes Me cago en ti Me matamos Madre mía Qué palacio Me da Y la tienes guarda Con proteger las puertas Me mataron Con proteger las puertas Ya la tienes descubierta No tienes por qué tener a nadie Dando vuertas por ahí Si se supone que nadie se va a colar ¿Dónde están? Pues así se supone O están La puerta cubierta Pero bueno Es un bello juego ¿Queréis dejarme vivir? Que soy un hombre De paz Si es que Vosotros mismos No hacéis No hacéis malos No hacéis ¡Ahí voy! ¡Joder! Putos controles. ¡Claro! ¡Uff! ¡Me queda sin vida! Y eso lo queda uno en los cojones. ¿Qué cojones? ¡Ay Dios! Venga, venga, venga. Pero no puede... prenderme fuego. ¡Au! ¡Au! ¡Qué jajoputa! ¡Au! 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 Esperaros que me tengo a... Ya no tengo pa' curarme. ¡Uff, uff! ¡Au! Pues nada. Va a llegar la hora del tiroteo, ¿no? Si acaso. Si acaso. ¡Au! 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 ¡Oh, mira! ¡Por aquí pasó a Daya! ¡Pero necesito curarme! ¡Hijo de bio! ¡Ah! ¡Pero necesito curarme su �ai ch態. ¡Hijo de... ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Jo greater! ¡Ya toco solo! No puedes esconderte siempre Encontrarlo antes de que... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ados más por culo! ¡La virgen! Tira con la boca Me está costando, tío Te lo agradezco Un momento, please Ya se puede hacerme un botiquí Mira, en este sí tengo Pisa de qué Está en medio, coño Niña Uno menos, uno menos Joder Joder, mierda Joder Joder, mierda Joder, mierda Joder, mierda Joder, mierda Y debajo de la escalera, no puedo construir, nada. Espérate. Ahí, 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 poco a poco, poco a poco. Madre mía, me está acostando esta zona. Me está acostando. ¿Dónde está el hijo de puta? Justo encima. ¿Que queda solo ese? Bueno, más que tener sentido al nido, si no. ¡Suscríbete, tío! Hemos estado cerca. Hemos estado cerca. ¿Por qué hacemos muertos dos veces? Hasta los confines del universo y regresar a resistir y sobrevivir. ¿Perdona? ¿Qué le ha hecho Starlight? ¿No sé cómo que leía? Es lo que dice el héroe tras un gran combate. Aguantar y sobrevivir. Vale. La vieja. Acostado. Pero no hay mujeres, nada más que hay tíos. Había que estar loco para ahorcar a soldados. Cuando la gente está deslizando. ¿Y las mujeres y los niños o es que no quieren que sobrevivan mujeres y niños? Es una sociedad de gays. Veamos a dónde nos lleva. Cuidado con esas caídas. Estos son los caminos fáciles. Yo voy agachado, por si acaso. A la derecha aparece. Los muros con... pintado amarillo. ¡Abajo, abajo! Vale. ¡Larguémonos! No va a ir nada más que hombre, hombre, hombre. ¡HOMBRE! Creo que no nos han visto. Qué agachado, coño. Nos acercamos. Sigamos. Venga. No tiene ruedas. Entonces ese no hay que moverlo. Mira. Qué flaca está esa chica. ¿Eh? Espérate, voy a construir. Joder. Además, qué mierda. ¿Qué le pasa a la chica? ¿Antes no os sobraba la comida? Así es. Pero algunos decidían no comer. ¿Pero por qué? Por su aspecto. No me digas. No parece que haya nadie. Ahí cubre. No puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. ¿Y cómo te subo? Vamos por el palé. ¿Hay algo? Hola, muy buenas. Vengo a recoger cosas. Un pedido. Coño. Todas estas cosas tampoco las veo yo. Porque yo, por ejemplo, si estuviera en esta situación. Yo, estos tablones los puedes quitar. Esto te lía a patas o lo que sea. Y los puedes quitar. Que sí, que si estás escondiéndote no es para estar armando follón. Pero si no estás armando follón, como la gente no puede... Vamos, que... Eso de un... Oh, por aquí no podemos pasar ahí un camión o lo que sea. Todo se puede mover y cambiar. Que no tienes las llaves del camión. Pues le rompen las ventanillas o te buscan la vida. Pero que opciones tienes. No voy a agachar, no vayamos a... A ver si solo está Eli. Llenos. Abastecimiento. Vamos, las de estas están llenas, dije. No, nada. Vamos a hacernos un de estos. Faltan trapos. Esto no... Mejora tu arma de cuerpo a cuerpo. Pero no lo tengo. Vamos a hacer una de estas. Mierda de estas. No las voy a usar, pero bueno. Por ahora. Vale, mire, ahí hay aquí una llaga. Una llaga, una daga. Llaga no hay. Vamos a saltar. Y nos vamos. Vamos, Michael Phil. Va a echar el día. El agua tan verdecita. No hay peces. Espera ahí. Pero podéis dejar de dar voces que estaban tíos al lado. No hay peces. No hay peces. No hay peces. No hay peces. Madre mía. Lo que yo digo, siendo una ciudad Yo creo que este no será el único camino Tiene que haber camino ¿Por qué echan la magia? ¿Por qué echan por este? ¿Por dónde han visto a la otra? Que vayan por otro lado Ah, vale, yo tengo que subirme ahí Como antes Ya hacía yo, digo yo, este camino aquí Sin más Solo era para recoger objetos Pues por lo que se ve, no Por lo que se ve, no No corre ¿Dónde está Eli? Vamos a descubrirlo Bueno gente, lo vamos a dejar por aquí Que llevamos ya 28 minutos A durar más el vídeo Por el tema de que no me pasaba El enfrentamiento a 7000 millones de personajes Pero bueno Pero bueno Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós